¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Canarias Noticias en este amanecer del día 2 de mayo de 2023. La de veces que hemos criticado que los menas hagan lo que les dé la gana porque las ONG, algunas de ellas puramente mafiosas, no hacen nada más que el paripé, pero que de cuidar a los menas nada de nada. Uno, los menas no tendrían que estar aquí porque no tenían que haber llegado a Canarias, había que meterle mano al sultanito previamente. Dos, de llegar a Canarias tenían que haber sido acogidos inmediatamente y a su país con su padre, que es donde tienen que estar. Tres, si los acoges, los metes en un recinto, les dices cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestra historia, nuestra geografía. Y cuatro, si delinquen a la cárcel. Dicen, hombre, son menores. A la cárcel. Ausento de menores especializados, sin salir. Los hemos tenido aquí a 50 metros, nosotros los hemos tenido aquí a 50 metros. Salvajitos, todos. Todos, son todos los que estaban aquí. Bien. Lanzarote. Hay una guagua en donde hay unos menas que se meten con una chica porque la chica le dice al conductor quién es el que de esos menas ha subido la guagua sin pagar. Los menas se meten con la chica y con su novio. Sale uno a defender a la pareja, de Lanzarote también. Entonces los menas se meten con él y eso termina de esta manera. La mujer, quítenla, quítenla, quíenla, quíenla, quíenla. Y claro, ¿a qué están esperando? Porque miren, esta situación que está viéndose o que se ha visto en ese vídeo, en donde se tiran piedras a lo lejos, llegará a más y llegará al enfrentamiento porque la incompetencia de nuestros políticos es extraordinaria. El pasado lunes, ayer no, el lunes anterior, Ángel Víctor Torres estuvo en Lanzarote con inmigrantes diciendo qué buenos somos, el buenismo, no son ilegales, los queremos acoger. Es un mentecato integral el Ángel Víctor Torres, pero un mentecato integral que nunca jamás pudo soñar haber llegado a la presidencia del gobierno de Canarias. Aquí ahora sale Loli Corujo diciendo no, Ángel Víctor Torres ha dicho que va a trasladarlo, ¿va a trasladarlo? ¿Y qué matan? Trasladarás el problema de un sitio a otro. Porque estos están asalvajados, tienen otras costumbres, no son como nosotros por mucho que se empeñen. Y teniendo en cuenta esas circunstancias, lo que hay que hacer es decirle, mira, estás en este país, estas son nuestras condiciones, esta es nuestra vida y hay que ir por este camino. Las ONG no hacen eso. Desayuno a la calle, comida a la calle, cena y a la calle. Aunque sea nueve, diez, once, medianoche, la una de madrugada, la otra de madrugada, la otra de madrugada, la otra de madrugada, porque eso lo hemos tenido nosotros aquí al lado. Sale Coalición Canarias. ¿A qué están esperando? ¿A qué estás esperando tú? Fernando Clavijo. ¿A qué estás esperando tú? Tú eres quien tiene que hacer posición y no a ver qué pasa. Bien. No nos vamos a mover de recife. Aguas fecales corriendo por la capital de Lanzarote. 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 Aquí tenemos otro lateral de la planta de la curadora, donde está bajando y entre poco se llenará la charca que está al lado de calor. Vean ustedes las fuerzas que viene el agua por la calle para abajo y cómo está la carretera de la subcompanación y la subida que va para San Cuartolomé. Agua negra, basura, enfermedades. Esta es la entrada a la planta. Y esta vez está viniendo de una alcantarilla que está cerca de la gasolinera de Resor. A estas alturas que todavía no se hayan cerrado estas bancas y se hayan buscado una solución, donde estará el consorcio, el canal de gestión, el ayuntamiento de Arrecife, el cabildo y a quien corresponda. Aquí lo dejamos por hoy, vecino. ¡Me cago en tu madre, cabrón! Nos llevamos un susto el pasado fin de semana, me parece que fue el viernes o el sábado, cuando esto ocurrió en el camino interior del Hotel Gloria Palace de Amadona. ¡Gracias! Dios, la hostia. Sí, sí, estoy, estoy en ello ya, Miguel. Dios, pero es que no me atrevo ni a estar aquí ya. ¡Gracias! Dios, pero mira el Pedro lo que acaba de caer aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, vámonos de aquí ¿Cómo acércate? Vámonos de aquí, Miguel Vámonos de aquí, Miguel ¿Estás loco? Miguel, está grabado Yo me voy para adentro Yo aquí fuera no me quedo Chayo Se ve claro, Miguel Miguel, este es mi móvil Mira, está bien grabado No, me lo vas a pasar, no te preocupes ¿Estás grabando? Sí, sí Venga, no te preocupes Ah, vale, vale, vale Numerosísimos sitios de la isla de Gran Canaria Se han construido pegados a ese tipo de taludes Son peligrosos Son muy peligrosos Y no es que el Gloria Palace sea una excepción Hay numerosísimos hoteles que están cortados A pico Instalados en esa zona En Puerto Rico los hay a la patada Y es peligroso y puede ocurrir una grande gracia Como pudo haber ocurrido en el camino interior este de Gloria Palas de Amadores Un amigo Llama la atención a los conductores que circulen cerca de la rotonda que hay en Guayarteme Lo van a ver ahora mismo Porque efectivamente el ayuntamiento va de chapuza en chapuza Porque Augusto Hidalgo es Augusto de Gusto Hidalgo Y además un chapuza Puede terminar con la coma de los vehículos en pésimo estado Buenas tardes A todos los compañeros y compañeras Estamos en la zona de Guayarteme Al lado de la rotonda De la América Aquí han puesto una chapa Fíjense Y hay unos hierros saliendo Y los pueden pinchar los coches Por favor tenedos cuidado cuando pasen por aquí Esto lo podemos mandar por Cejal Lo podemos mandar por Cejal para denunciarlo Esto lo hierrito Lo ven aquí Pronunciado Esto está ilegal Esto pincha la rueda Por favor tengan cuidado Tengan cuidado señores y compañeros Tengan cuidado Miren otro más saliente Esto diría que es ilegal Lo vamos a denunciar por Cejal Por favor fíjense La rotonda de la América La rotonda de la América Carretera de Guayarteme Y la subida de la calle Mario César A la subida de todo el centro Salud Acuérdense Fíjense bien Que todo esto es peligroso Todo esto es Puede pinchar las ruedas Estos hierros Esto es ilegal Debería ser ilegal Lo ven? Miren Arras Arras ¿Lo ven? Esto es ilegal. Esto es un saliente que pincha la rueda. Es ilegal. Y esta foto. Esta gente es del Partido Popular. Se van a hacer las fotos al pie del Roque Nublo. Una chiquillada más del Partido Popular. Son infantiles hasta para eso. ¿Ustedes creen de verdad en el Partido Popular que una foto al pie del Roque Nublo va a significar el cambio de voto hacia ustedes por el mero hecho de estar en el símbolo de Gran Canaria? ¿De verdad creen eso? Están ustedes tratando con Gáster. Tenemos enfrente a un partido, el Partido Socialista, en donde muchos de sus componentes son auténticos Gáster. Ah, pero nosotros vamos a Roque Nublo. ¡Gran Canario! Para terminar, solo les voy a decir una cosa. Independientemente de este vídeo ahora por la mañana, en torno al mediodía, vamos a publicar un vídeo de la isleta. En los alrededores de la calle, en realidad de las calles conflictivas de la isleta. Droga, asaltos, robos, trapiqueos, eso lo publicaremos en torno al mediodía y lo hemos querido sacar aparte porque le damos una importancia extraordinaria a esa zona de la isleta en donde los vecinos están absolutamente hartos del consistorio que preside Augusto de Igustia Hidalgo. Están hartos del delegado del gobierno que no termina por arreglar ninguno de estos problemas. Hartos de estar pagando impuestos mientras sufren lo que van a ver después en esas calles de la isleta. Volvemos mañana, más o menos, a la misma hora. Volvemos mañana, más o menos, a la misma hora. Volvemos mañana, más o menos, a la misma hora. Volvemos mañana, más o menos.